Gracias por ver el video 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 Este es un sector tranquilo Es decir por nuestra indiferencia que nadie le echaba de mecucho de menos Este es un sector tranquilo de un frente tranquilo No hay gas tóxico ni potentes explosivos Pero cuando bombardearon el otro lado del pueblo Y las calles se asfixiaban en polvo Las mujeres salían gritando de las casas ruinosas Apretando bajo el brazo el trasero desnudo de un bebé Pensé Qué feo es el miedo Este es un sector tranquilo de un frente tranquilo Nuestros nervios están templados También dormimos honoramente En la limpia cama del hospital Me pesaban los ojos tanto El sueño cómodamente emborronaba una fea imagen Un miliciano herido gimiendo sobre una camilla Ahora fuera de peligro Pero aún pidiendo agua a gritos Fuerte ante la muerte Pero sin preparación para aquel dolor Este es un frente tranquilo Pero cuando le estreché la mano al despedirme Un obrero anarquista dijo Cuéntale a los obreros de Inglaterra Que esta no fue una guerra fabricada por nosotros No la buscábamos Pero si alguna vez los fascistas vuelven a mandar en Barcelona Será como un montón de ruinas con nosotros Los obreros de bajo John Confort Del Pilar Viejo tenéis Una pequeña parte de nuestra historia De la guerra civil De nuestra batalla de Lopera Dedicada y homenajeando A los brigadistas internacionales Que lucharon por estos ideales Que tanto anhelaban ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro, claro! Ya que no tienen mujeres ni camellas, ni que no tienen camellas, no tienen nada, le damos al palajista a la tropa. Es que tienen poco que comer aquí, con este. Nos caemos con él, que nos traiga un par de vasas de compas. Cuidadico, no son tiempos de guerra, son tiempos de combatir a los rojos. Cuidadico, cuidadico. ¡Atentos! ¡Firmes! ¡Az! ¡Izquierda! ¡Az! ¡Sobre el hombro! ¡Arma! ¡De frente! ¡Dobre variación derecha! ¡Az! 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 ¡Yeah! ¡Alto! ¡ gerek! ¡Alto! ¡Balto! ¡Balto! Ya, giras toda la columna para que quede el resto. Aquí veo cabezas. Aquí solo veo la de Gonzalo. Habrá que buscarles a algunas mujeres porque aquí no hay camellas. Izquierda. Presente. ¡Arma! Un buen arresto sería que se la meneara a todos los demás. O al falangista. O al falangista. ¿Dónde está? Ya se ha perdido otra vez. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. In sprayed a esta machen cada mouvement. Vamos a ir para allá. Izquierda 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 eh 국민 izquierda. De derecha izquierda. Izquierda izquierda derecha izquierda. Izquierda 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 izquierda. Izquierda derecha. Izquierda izquierda derecha izquierda. Arco, 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 descanse, arco, derecha, arco, bueno tenemos un cuarto de hora para, derecha, arco, conforme estamos de frente, arco, uno, izquierda, 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 derecha, izquierda, izquierda, izquierda. Perfecto, lo hemos perdido otra vez, se ha escaqueado el cabrón. El palajista se ha escaqueado, pero eso es el que nos la tiene que menear a todos. Pues nos la va a menear a todos los palajistas. Hombre, tú dirás que no, pero el cuerpo de él va mal. A las barricadas, compañero. Dentro de esos cuerpos estamos, fijaros, la Guardia Civil, el 55% de la Guardia Civil se queda del lado de la República. El 80% del cuerpo de carabineros se queda del lado de la República y el 90% de la Guardia de Asalto se queda del lado de la República. Entonces, vuelvo a preguntar. Entonces, oye, teniendo en cuenta la cantidad de apoyos que tenía la República, la pregunta es obligada. Porque la República pierde la guerra. El ejército del Ebro rumba la 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 rumba ¡Ánimo camaradas! ¡La victoria será de la República! ¡Panen el dinero! ¡Panen el dinero! ¡No se lo gasten directamente en vino! ¡Que tiene que durar la paga! ¡Otra pensada! ¡Alemania! ¡Me traduce alguien! ¡A ver un traductor! ¡Para el brigadista! ¿Estás en inglés? ¿Estás en inglés? ¿Estás en inglés? ¿Cómo se llama? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Otomechala. Otomechala. Otomechala, mira. ¿Que viene a luchar? Por el ejército popular. Venga, rápido que hay mucha gente. Cinco séptimos y un vale para la Lola. Le digo disculpas porque el entendimiento entre idiomas retrasa... Salud camaradas. Siguiente. Salud camaradas. ¿Nombre? Rosendo García. ¿Aquí está Rosendo? ¡Aquí está Rosendo! ¡Aquí está Rosendo! ¡Aquí está Rosendo! ¡Viva Albacete! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Cinco céntimos! Por Lola. ¡Ah! ¡La Lola! Lola, Lola. Lola es muy famosa en Lopena. ¡Salud camaradas! ¡Siguiente! ¡Nombre! Este se va a estrenar con la Lola. Este se va a estrenar con la Lola. ¿Damos el vale para la Lola o no? ¡Claro que sí! ¿Sí? Si tiene huevos para luchar, tendrá huevos para estar con la Lola. ¡Vamos con el vale! ¡Viva la Lola! ¡Viva el vale! ¡Viva la Lola! ¡Viva la Lola! ¡Viva la Lola! ¡Viva la Lola! Coraos combatientes de Yfe. ¡Luchando por la libertad del pueblo! Estas en inglés? Estas en inglés. ¡Viva la Lola! ¡Viva la Lola! ¡Viva la Lola! ¡Berlin! Un país de Berlín. ¿Qué? De fuga. De fuga. ¡Combatiente berlinés! ¡Viva Alemania! Dale diez pesetas. Señores y señores, ¿ustedes saben cómo funcionaba la moneda durante la Guerra Civil? Vale, y las diez pesetas. ¡Salud, camarada! Eh... ¡Dank, camarada! ¡Puede ser! ¡Firme! ¡Ah! ¡Derecha! ¡Ah! El único que lo hay que ver... ... es haber favor de pasar revistas. Para ir a ver a la, hay que ir bien arreglado. Me falta un motón cerrado. Sí me está haciendo. Acaba de perderse. Me falta un motón cerrado. Sí me está haciendo. Acaba de perderse. ¡Ah! 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 ¿Alguien quiere rezar antes de partir? ¡Ah! 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 La pedagogía que va a utilizar el maestro en las dos primeras páginas. ¿Vale? Y yo sabía resumir muy sencillito. Si sabes leer, puedes enseñar a leer y a escribir. Como pueden ver, es un sistema muy sencillito. Se basaba en una serie de eslóganes en los que enseñaban las estructuras gramaticales. Pues decían, esto es una frase. La frase se divide en palabras. Cada palabra se divide en sílabas. Cada sílaba son letras. Entonces, pues luego pasaban a explicar cuáles son las vocales, cuáles son las consonantes. ¿Vale? Y se proponía una serie de ejercicios. Entonces, por ejemplo, en esta página el ejercicio que nos propone es formar frases o palabras a partir de una sílaba. En este caso, por ejemplo, tenemos la RA. ¿Vale? R con la A es RA. Entonces, se preguntaba a los milicianos que asistían a las clases si podían formar alguna palabra con esa sílaba. Y entonces, si alguno no era capaz porque le faltaba un poquito de culturilla, pues bueno, aquí venían algunos ejemplos, ¿no? Pues con la RA, rama. Con RU, rublo. ¿Vale? Y así continuamente. Vemos que cada página que pasamos nos mete un eslogan diferente. Mando único, lealtad al gobierno legítimo, guerra e independencia nacional, ¿vale? Veis lo importante del mando único que era lo que decíamos antes, ¿no? Había que concienciar a esos milicianos que iban por su cuenta de que tenían que obedecer una estructura de mando y eso ya sabía desde el inicio de otras cosas como las milicias a la cultura. Estos esloganes vienen acompañados de una serie de ilustraciones para causar mayor impacto. Por ejemplo, en la lucha de la independencia vienen unas caricaturas de Hitler y Mussolini para que la llamada al combate fuera más orientada a la excursión del extranjero, en este caso italiano y alemán, que a combatir al hermano. La segunda herramienta que tenemos aquí es la cartilla aritmética antifascista, ¿vale? Sigue una pedagogía muy similar en la que cambiamos lo que serían las letras por números, ¿vale? Nos vienen los números escritos desde el 1 en adelante, tanto numérica como alfabéticamente. Y luego nos viene una serie de esloganes, ¿no? Pues sumando cartucho a cartucho una caja de cartuchos. A mí particularmente, el que más me gusta, bueno este me gusta mucho, cada disparo resta una bala del peine de la ametralladora, ¿vale? Y entonces nos propone, bueno, siempre ha quedado usted la foto. Y entonces luego nos propone unos ejercicios de resta, ¿vale? Pues dos menos uno es igual a uno. Entonces, este sigue la misma pedagogía que el anterior. Si sabes leer, sabes enseñar. Porque al final, pues bueno, lo que se intentaba también era hacer que la gente interactuara muchísimo entre ellos y que se crearan estos lazos de unión entre milicias y soldados. Y bueno, paso ya al compañero Urió que les va a explicar más en detalle el puesto. Siguiendo esto, si el soldado sabe leer, también tiene que poderlo practicar. Las unidades, desde pequeñas a grandes, se nutrían de acuerdos con las bibliotecas civiles para crear bibliotecas del frente. Funcionaba igual, con préstamos, pero los llevaba el miliciano de la cultura. Tenías desde el libro más funcional, armas de guerra, en este caso ya sería un poquitín anticuado para la época, pero todavía útil. A un libro del greco, para poner un ejemplo. La cuestión es que había lecturas para todos los niveles. También tenemos, aparte de las herramientas del libro, la pizarra. Tenemos que tener en cuenta que el miliciano de la cultura, cuando está en retaguardia, trabaja muy bien. Hasta se le permite formar una clase per se, como las veríamos en escuelas. Pero en el frente el trabajo es un poquitín más duro. Una madera con unas letras. Pero también podríamos, las letras, escribiéndolas en el suelo porque no hay más. La radio y los cuadernos. La batalla de Lotera, en diciembre de 1936, cuando las fuerzas sublevadas toman el pueblo. Y lo que vamos a hacer ahora es recrear unos meses después, concretamente en agosto de 1937, cuando las fuerzas republicanas, una vez que los franquistas toman Lotera, las fuerzas republicanas intentan recuperar el pueblo. Eso ocurre, como les digo, en agosto de 1937. Y tenemos que imaginarnos el pueblo ocupado por las fuerzas sublevadas. Vamos a encontrarnos los requetés carlistas, que veréis con una boina roja. Los estáis viendo en este atrincelamiento que tenemos. Y los que veis de capisa azul y gorrillo cuartelero negro serían palancistas. Palancistas y requetés eran las unidades que estaban defendiendo en ese momento lo que era del ataque que se iba a producir por parte de los republicanos. Tanto requetés como palancistas no eran un ejército, no eran soldados profesionales, realmente eran milicias. Comentábamos en el Museo Vivo que cuando hablamos de milicianos, a todos nos viene a la cabeza el miliciano del bando republicano, pero el bando sublevado también tenía sus milicianos. Y en este caso los milicianos eran los palancistas, que no eran soldados profesionales, y eran los requetés carlistas, que tampoco eran soldados profesionales. Del aro! ¡Atrás, atrás! 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 ¡Atrás! ¡Atrás, atrás! 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 ¡Atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! 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 ¡Alto el fuego! ¡Vale! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Una cabeza, una sola cabeza ¡Gracias! Lo siguiente. Lo siguiente al frente. Lo siguiente, la alineación al frente con la mano. La mano arriba. Firme. ¡Arc! Izquierda. ¡Arc! Y hacen las codas rodoras. ¡Descanso! ¡Arc! A la hora de mujeres. Mira la tropa formada. La guerra es tiempo de luchar. La guerra es tiempo de muerte pero también de palabras. ¡No luchamos por la muerte! ¡Luchamos por un futuro mejor! Estamos en Jaén y por Jaén luchamos. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Viva la República! ¡Viva! Este poema se llama Aceituneros. Por todos aquellos que han luchado en esta tierra y han muerto bajo sus olivos. Andaluces de Jaén. Aceituneros altivos. Decidme en el alma quién. ¿Quién levantó a los olivos? ¡Vosotros! 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 ¡No los levantasteis! ¡Vuestra sangre! ¡Vuestra vida! ¡No la del explotador! ¡Que se enriqueció de la herida! ¡Poderosa de sudor! ¡No la del terrateriente que os sepultó en la pobreza! ¡Que os pisoteó en la frente! ¡Que os redujo la cabeza! ¡Árboles que vuestro afán consagró dentro del día! ¡Era principio de pan! ¡Que sólo el otro comía! ¡Cuántos siglos de hermosura! ¡Los pies y las manos presos! ¡Sol y sol y luna, luna! ¡Pesan sobre nuestros huesos! ¡Andaluces de Jaén! ¡Aceituneros altivos! ¡Yo os pregunto! ¡Pregunta mi alma de quién! ¿Quién levantó a los olivos? ¡Jaén! ¡Levántate brava! ¡Sobre tus piedras lunares! ¡No vayas a ser esclava con todos tus olivares! ¡Dentro de la claridad del aceite y sus aromas indican tu libertad! ¡La libertad de tus lomas! ¡Viva Jaén! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva el compañero Miguel! ¡Viva! ¡Arma! ¡La libertad de los��os! ¡У eso es pronto! ¡Hejemos… ¡Para cid dramáticos! ¡Viva! ¡Una tierra! ¡Azuna tierra! ¡Viva! ¡Para cidra! ¡ cansa. ¡Viva! ¡Cuidra! Es decir, muestra. ¡Arma! ¡No hay ihm 적이 en castigabeles! la bandera, que vaya para allá y la otra bandera graba esto, graba esto, mira para abajo apunta 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 para abajo ¿hay alguien sin fusil que está huérfana de un lado? ¿hay alguien sin fusil que está huérfana de un lado? ¿hay alguien sin fusil? 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 ¡Viva Cristo Rey! 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 ¡Viva! ¡Viva la revolución! 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 Es que están vivos. Podéis luchar, coger un fusil, un arado. Acabad con esas tropas invasoras, enviadas por el fastidio. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Sentaos ahí! ¡Sentaos ahí! ¡Hay heridos! ¡Hay heridos, sí, entre nosotros! ¡Viva la república! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la siguiente! No, no te pillas, ¿no? ¡Ya lo conocemos! Subtitulado por Jnkoil